¡Hola amigos! ¿Qué tal? Y bienvenidos a Diagnosis. Yo soy Félix Fácil, arroba, of course, en Twitter. Y esto es mi espacio donde hablamos de todo lo trans, todo lo identitario, todo lo de mi vida LGBT y lo de su vida LGBT. Hoy quiero hablar un poquito acerca de algo que no sé bien cómo acercarlo a ustedes. Hasta yo misma entro en conflicto cuando pienso un poquito de cómo trabajar. Y es porque tiene que ver un poco con dos o tres cosas que me han pasado, como en últimos meses, de los cuales les platico para ver si a lo mejor ustedes me ayudan a pensar qué sería lo lógico aquí. Pero básicamente hablo acerca del tema identitario y el tema de el abuso y el acoso y todo esto que está ahorita muy en boga en el plano de discusión en Twitter, en Facebook, en la Ciudad de México, que realmente yo creo que se merece su lugar, sobre todo cuando vemos que la gran mayoría del acoso es peligroso y además es muy frecuente. Y evidentemente me salta mucho el hablar esto porque siempre dicen que el acoso se trata de hombres acosando a mujeres. El movimiento feminista en la Ciudad de México es fenomenalmente legítimo, no es algo que se debería cuestionar. Y en recientes semanas tuve tres encuentros en particular que me pusieron a pensar un poco más acerca del tema. Se los comparto en orden cronológico y después vemos qué hacemos con esto aquí abajo en los comentarios. El primero es discutiendo con una amiga feminista en Twitter, quien me dice que ella le da ganas de abusar a los hombres que entran al vagón de mujeres en el metro o en el metrobús. Y cuando yo la confronto y le digo tú cómo sabes que no estamos hablando de un hombre trans, o sea, un hombre con vagina o de una mujer que se identifica muy masculinos o de un hombre que también fue abusado y por consecuencia está usando el vagón. Seguro su respuesta. Llevo un debate muy fuerte donde ella comenzó a decir oye, pero es que lo que pasa es que a mí también me abusan y no vayas a negar. Claro que hay abusos y yo me topé con una cantidad de dificultades para poder argumentar. Ok, si no, es que no estoy negando que todo eso está sucediendo. Pero oye, tampoco odies a los hombres por ser hombres, que es un problema, sobre todo con la cultura del movimiento feminista. Pero fue un momento donde me levantó un poquito del haber por qué está tan mezclado el género con el acoso. No entiendo que la gran mayoría estadística de acosadores y abusadores son hombres, pero el problema es que cuando dices hombres es cómo los estás definiendo. Es porque tienen pene, porque en ese caso yo también soy hombre, pero tampoco estoy haciendo una posición antifeminista, porque en últimas el problema es el acoso. Ahí lo dejé, fue una conversación un poco pesada que acabamos bloqueándonos la una a la otra, donde en últimas no supe exactamente cómo solucionarlo y me dejó un poco hasta triste de pensar. Ok, cómo hago yo para poder comunicar mis ideas donde el género no tiene mucho que ver con la violencia, aunque parezca que sí. El segundo encuentro público acerca de este tema tuvo que ver con Sandy Coven, quien es gran parte de Molcajete y una persona que le tengo mucha admiración por su trabajo en el área digital y por su consistencia para generar videos y para estar presente con la comunidad, con quien ya tengo una historia, porque hace como un año más o menos tuve un encuentro con un personaje que quiso colaborar con este canal del Lord Moshe, quien se acercó conmigo, mi hijo y me gustaría apoyarlo LGBT y hacer videos contigo, como lo hago mucho con la gente que se acerca conmigo para colaborar. Fui a ver sus videos y de lo que hablo y descubrí que tenía una oleada de videos anti LGBT haciendo burla y haciendo una burla muy estereotípica y como que me asustó. Dije no, yo no quiero traer un homófoba a mi canal. Así luego diga que quiere colaborar con el LGBT y le cancelé su participación. Las semanas de esto me escribió supuestamente a nombre de Molcajete para decirme que estoy vetada por algún motivo y no entendí exactamente qué está sucediendo. Muchas semanas después le conté a Sandy acerca de este tema. Ella se disculpó, quedamos de hablar, nunca hablamos y ella se quedó con la idea de que yo estoy quejándome de que Molcajete discrimina. Nomás por dejarlo en claro, Molcajete no discrimina. Sandy tiene muy buenas intenciones, pero tuvimos un encuentro porque Sandy apoyó la creación de un video que tiene buenas intenciones, pero que es discriminatorio en sus modos acerca de un youtuber que decidió subir al vagón de mujeres para ofrecerles a los hombres y las personas que estén ahí tacones o peluca y preguntarles por qué están en el vagón de mujeres. Ahora, no más por dejarlo en claro, muchos de nosotros sabemos que algunas de estas personas si están usando el vagón de chicas por alguna incomodidad o algún abuso en particular y ellos están simplemente agandallándose del espacio. Eso lo sabemos, pero no lo podemos asumir siempre. Es injusto con estas personas porque capaz y como les digo, puede haber sido una persona que fue víctima de acoso en algún momento y quiere estar acá en esta zona que está más protegida. La discusión que yo tuve con Sandy en su momento fue la misma que tuve con mi amiga unas semanas antes de oye, ¿cómo no sabes tú que es un hombre trans? O sea, un hombre con vagina que también está expuesto a violación y de paso todas las protecciones legales contra la violación no cubren a hombres porque se asume que el hombre falocentrista es el único violador del caso, que es algo difícil de comunicar, sobre todo en el área feminista. Discutimos mucho y evidentemente, como sucede mucho en Twitter, ni ella ni yo bajamos la cabeza para pedir perdón y acercarnos y decir y debatir. Si no, más bien lo que pasó es que otra vez nos bloqueamos mutuamente. Sandy después se fue a Snapchat a comentar todo tipo cosas acerca de cómo las mujeres están siendo acosadas y en últimas yo me quedé también con la mano. Oye, es que para mí las mujeres son las violentas. A mí me han corrido de lugares chicas por no querer que una persona de apariencia de hombre gay o de apariencia de mujer con pene vaya a entrar bajo esa creencia de que el pene es el violador. Cualquiera de ustedes hombres que esté viendo este video sabrá que claramente esa acusación es un poco extremista y eso es un problema que yo no supe comunicar y me da una lástima porque en últimas todavía siento que aprecio mucho lo que hace Sandy, solamente que su acercamiento de batallar violencia con violencia, porque es violento llevar pelucas y tacones al metro, ofrecérselos a personas que tienen diferentes presentaciones de género. ¿Qué tal que se hayan acercado con una chica con el cabello corto? ¿Qué tal que se hayan acercado con una chica que odia usar tacones? Ser mujer no es ponerse peluca y tacones. Lo que hicieron estos youtubers es que hicieron normar el género y además normar la existencia en el vagón de mujeres. Perdón, el vagón de mujeres existe como una protección de seguridad. ¿Y qué pasa si eres travesti? Hay mil situaciones que rompen con este paradigma del binario de seguridad. Es violencia de género decirle a una chica que tiene el cabello corto que le debería tener largo. Es violencia de género decirle a una chica que se ve masculina, que se tiene que ver femenina para poder usar lo que está intencionado para las mujeres. Tanto así como es violencia de género decirle a una mujer trans caballero señor como a un hombre trans señorita chica caballera. Pero el verdadero y más agresivo de mis encuentros online fue con Cayo de Hacha, quien luego salió además a comentar poniéndome en uno de sus videos, porque yo tengo una discusión con él. Gracias a que a mí me salta mucho que él se presenta ante las redes sociales como esta persona que le dice a los youtubers cómo comportarse, como cómo se atreven ustedes a hablar de las drogas, que enfrente de sus niños audiencia. Pero luego el otro día es sumamente violento contra las mujeres porque está aferrado con su posición masculina, por no decir machista, acerca de cómo lo feminista a lo mejor en su visión está un poco tergiversado de lo que debería ser lo real o la real batalla feminista. Que primero que todo es un discurso que es completamente inválido, gracias a que él es una persona que goza del privilegio de ser hombre y no ha sido discriminado. Y la gente alrededor de él tampoco ha sido discriminada por ser mujer, capaz y algunas, pero no enfrente de él. Y es muy evidente por cómo lo comunica y cómo lo dice. A mí me queda claro que si Cayo de Hacha un día se pusiera falda o tacones para salir a la calle, sufriría de esta discriminación que él dice que ya no existe y por consecuencia le sería más evidente que lo que él está diciendo está un poco fuera de lugar. De hecho, lo invité a que hiciera un video donde se trasvistiera solamente para que él sintiera lo que es ponerse algo femenino y que te discriminaran por eso. No me respondió. Llevo una discusión donde dijo yo no soy misógino, yo nada más estoy diciendo que las feministas no deberían de ser así, que del otro lado las feministas salieron a decir a haber, o sea, ahora un hombre nos va a decir cuáles son las feministas de verdad y las feministas de mentiras. Y si se fijan, el verdadero problema de todo esto es que estamos aferrándonos a nuestras identidades para defendernos en privado y no estamos viendo los problemas en sí. Y eso, eso es lo que me molesta de todo esto. Sí, que yo quiero hablar con Cayo de Hacha y decir y dejar en claro que lo que está diciendo es violento y agresivo. Ok, y que Sandy siento que a lo mejor está impulsando lo que no se debería de impulsar. Bueno, que mi posición personal sea que no deberían de existir vagones para mujeres, sino deberían de existir vagones para acosadores. O sea, me refiero a que existan castigos que en vez de darle un espacio privilegiado a la mujer, se le dé un espacio de exilio al abusador. Porque en última, si ustedes son acosados y se acercan con la policía o el guardia de momento, lo único que va a pedir es que se pidan perdón. Yo tengo mis motivos de gozo por el cual quiero hablar con cada quien y me pongo en redes sociales para discutirlo. No lo puedo negar, pero en otro lado también lo que no entiendo es la posición de ellos por defender qué es ser buena o mala persona. Y piénselo, piénselo de este modo. Aquí tenemos que están abusando a niñas en el camión y están abusando a señoras en el metro. Y mientras tanto, los activistas y youtubers y gente que tiene capacidad de difusión estamos peleando acerca de qué es ser mujer bien y que es ser activista. Bien, estamos atrapados en nuestro propio ego para decir yo soy más feminista que tú. No, pues yo soy más hombre que tú. No, pues yo soy más mujer que tú y yo tengo más derechos, menos derechos, más privilegios porque la identidad resulta que es lo que más nos importa. Yo sé que yo soy Ophelia y Mauricio y hombre y mujer y que en últimas tengo una posición que me deja por lo menos en mi cabeza saltar de aquí para allá y trato de no sentir insulto alguno cuando me dicen no eres. Pero por algún motivo mucha gente siente que si no se define dentro de un cajón, entonces ahora no pueden existir y sienten presión y existencialismo. Y por consecuencia, entonces ahora tenemos que defender lo que somos. El problema de la marcha feminista es que ahora tenemos chicas en contingentes que dicen solo mujeres, hombres no. ¿Por qué si el problema es el acoso? Bueno, pues porque llevan 50 años batallando un gran problema masculino que contra ella se puso desde entonces y todavía vemos secuelas, pero el enemigo no es el género, no es el hombre. El enemigo son los acosadores y el enemigo son los abusadores. El enemigo de la gente violenta me rompe el corazón en junio cuando llega la fecha de la marcha LGBT, cuando sale gente a decir no puedo creer que están haciendo la marcha gay, porque en últimas si es la marcha gay y si es la marcha trans y si es la marcha lesbica. Y si es la marcha el orgullo y si es el carnaval del orgullo. Si es todo al tiempo, no para ser uno tiene que dejar de ser el otro, no porque estén violentando a las mujeres. Yo tengo que ahora defender solamente la violencia contra los hombres, que es lo que mis amigas feministas me decían en redes sociales. Es de tú estás hablando de la violencia que sufre una persona transgénero. Pero te digo algo, nosotros las mujeres también nos enfrentan con violencia. ¿Cómo es eso? En mil ocasiones donde se puede diferenciar la violencia que se vive contra la mujer como la violencia que se vive contra la mujer trans. Pero si la solución a eso es separar hombres y mujeres, lo que se comunica es que la diferencia es la cuestión que genera dicha violencia. Y eso es falso, porque si el problema fuera el acoso, entonces por qué dejan que los hombres y los niños jóvenes vayan en el mismo vagón? Yo siempre tenía un discurso acerca de LGBT que me enseñó Agnes Torres, que me decía que a veces la gente en la comunidad LGBT piensa que es L versus G versus B versus T. Luego cada quien entra a defender su letra y dice la B parece si era que fuera silenciosa. La T es minúscula. La L yo no sé por qué está en ese lugar, si es más importante para algunos que la G y demás. Es una pelea inmensa por no más el orden de las letras. Lo que sucede es que hay dinámicas de poder dentro de cada letra. A mí me interesa mucho defender la T porque yo soy trans, pero a alguien que sea bisexual le interesa mucho defender la B. En lo que yo le decía a este amigo psiquiatra, me decía también es el tema de que poder como verbo, porque una vez tú te echas encima la identidad, dices ahora que soy gay, puedo hacer estas cosas que en mi cabeza antes técnicamente no podía, porque bloqueos mentales y estupidez y tiene toda la razón. Tengo amigos gay que me han dicho me encanta una chica, pero yo soy gay. No me debería de gustar las chicas. ¿Cómo que no te debería de gustar? Claro que sí. Por el mismo motivo es que nosotros pensamos que al identificarte como mujer, entonces ahora tienes que hacer par cosas porque puedes hacerlas como tener cabello largo, sarta con el vestir de un modo u otro. Es absurda la diversidad que hay dentro del rubro de mujer altas, bajas, chaparras, gordas, flacas, italianas, alemanas, estudiantes, abuelas, hijas y las pones lado a lado y causa un poco de risa pensar que a estas dos personas por igual se les dice mujer con cuerpos tan diferentes o por lo menos que se identifican mujeres. Pero como sea lo importante, aquí es la importancia que le damos a la identidad. Lo que nos da el vagón rosa es poder de que ahora yo soy más especial que los demás. Por eso es más difícil quitarlo que ponerlo. Y por eso tiene el problema de que quien sea que entra, entra a normar y dice si eres mujer, tienes que ser mujer bien. A mí no me gustan esas mujeres que parecen hombres. Entonces ahora tú no deberías de tener el privilegio de estar aquí en nuestra zonita especial. Y ahora mi problema es que tengo una frustración inmensa donde no sé cómo hacer para convencer a la gente que el problema es la violencia. Y no deberíamos de tener un vagón rosa si no deberíamos de tener un tren libre de violencia y libre de abuso y que nosotros aprendamos a respetarnos todos por igual. Y esto aplica también para los baños. Puesto a pensar que tan injusto es que los baños estén divididos por género, que ahora están tratando de poner leyes para evitar que la gente que no se identifica bien con su género por algún motivo está obligados a los baños que le pertenecen según su registro de nacimiento. Porque claro, porque nace con pene quiere decir que le van a gustar las mujeres y el color azul y los coches andar rápido a trabajar mucho, van a ganar más que los demás, va a tener el cabello corto y todas estas cosas que suceden con el horóscopo genital que son falsas. Siento yo que el gran problema de que se acabe la percepción de binario de género entre nosotros es que también le dan la madre un poco al movimiento feminista, que es binario en su diseño. Hombres para allá, mujeres para acá. Sí, mamita, pero hombres según quién y mujeres según quién. Y qué vamos a hacer con las mujeres que si apoyan al patriarcado y que si están a favor de que las mujeres tengan un trato completamente diferentes y traigan una condición misógina? Yo creo que el género tiene muy poco que ver con ser violentos, pero en últimas de hacer leyes para dividir y para proteger a la ciudadanía y en lo social. No sé si se debería de mencionar el género, porque qué te hace hombre y qué te hace mujer? En fin, les dejo el chisme. Déjenme sus opiniones aquí en los comentarios, porque yo honestamente estoy muy confundida con el tema y la verdad es que me gustaría apoyar. Quiero una ciudad más segura y quiero que la gente se quiera y se cuide más, tanto como yo también quiero que todos estemos en la posición de seguridad y una posición de respeto entre nosotros, que no importa si tú eres una mujer con barba o que eres un hombre que usa tacones, que no importa si tú eres trans sin transicionar o lesbiana que le gustan los hombres, porque las etiquetas son taxonómicas. No hay por qué discriminar por eso. O bueno, esa es mi opinión. Vámonos con las preguntas. Gagadig, hermano, te resume algo que yo por ahí mencioné en el otro video, donde básicamente dije culeros, yo no estoy aquí para explicarles absolutamente nada. Luego voy a responder a todas las preguntas trans. ¿Sabes qué? A la trans verga con las cosas que yo digo en este canal. Alexis también pregunta que si me gustan los hombres y primero que todo definamos hombre o mujer, sobre todo en un canal trans. Pero yo creo que más bien vámonos por esto. Si me gusta lo masculino o me gusta lo femenino. Me gusta mucho lo femenino. Toda la gente con la que he salido y con la que he tenido relaciones muy funcionales han sido personas que buscan lo femenino. Las personas que buscan lo masculino he tenido un par o muchas complicaciones. Entonces la verdad es que no, pero pues todavía hablo con gente. No sé, ahorita tengo novia. No, no me gustaría decir que no me gustan los hombres, pero no más bien no. No me atrae sexualmente la gente que busca lo masculino. Espero que se lo explique. Sixta Gésima. Recuerda que no solo dentro de lo trans se vive lo de es mejor no decir que eres trans, no como volver a entrar al clóset, sino el homosexual también. Y si tiene toda la razón, hay gente que lesbianas que dicen no, no, yo no lo ando por ahí diciendo. Solamente si me preguntan, como digo, repito, la idea no es salir corriendo, gritándole a todo el mundo, soy trans, soy trans, sino es de si te preguntan qué tiene, no? O sea, lo esconden como si fuera un problema serio o una enfermedad, que es una lástima que no es enfermedad porque no puedes llamar al trabajo a decir no, es que hoy me desperté como muy homosexual y no puedo ir a trabajar mejor. Me pregunta que se extraño algo de ser hombre. De algo que vamos a volver a preguntar que hombre según quién y mujer según quién? La verdad es que yo hago todo, todo, absolutamente todo lo que yo hacía en mi vida antes, como ahora, motivo por el cual a mí me gusta decir que todavía soy hombre. Como muchas chicas y género dicen que son hombres, no? A veces salen con ahí hice esto como güey. Pues sí, yo también, la verdad es que no, yo creo que no topo con nada que diga que ya no hago porque transicione, excepto quizás peinarme diferente. Pero eso es igual, podría tener cabello largo siendo hombre. Raquel García pregunta que cuándo es el momento apropiado para decir tu verdadero nombre? Cómo así? No entiendo nada. Dice lo dices, además, como si ser trans es algo que se tuviera que esconder. Yo creo que yo nunca quisiera que alguien con quien tuviera una relación conversatoria larga no supiera que soy trans en últimas. Siempre encuentro cómo colarlo a la conversación antes del cambio, después del cambio. Ah, es que mi vida antes o algún chiste o algo así para que les caiga y que sean ellos los que me tengan que preguntar. Yo creo que el momento apropiado para decir si eres trans es el primer día y ya. Si es algo que te causa estrés y pánico, no quieres vivir tú luego horas o días o semanas. Y cuando le digo, cuando le digo, cuando sabes que yo creo que es un verdadero mal gasto de tiempo. Y vuelve y juega que es como si ser trans fuera algo de esconder. Quizás no creo que lo que dices yo ni me dice perdón. Yoli te dice perdón. Yoli nos dice que es sucede por fuera de lo trans, que hay gente que dice acéptame, porque estoy transicionando de arquitecto médico y que hay gente que lo odian por traicionar su profesión. Hola, odian, 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 le odian por traicionar su profesión. Y es horrible. La gente quiere normar la identidad. Nos tenemos que defender. Yo soy lo que soy y tú no eres lo que dices que eres. Explota la luna diosa. Dice que quiere vivir drag, pero entonces quiere topar un punto donde su cuerpo le encaje más o no, quizás un poco ayuda química, algo que le permite hacer el niño, pero sin desarrollar más masculinidad. Pero tampoco querer tener senos. Ok, luna, esta es una posición muy difícil porque la gran mayoría de la comunidad en medicina está ahora adoptándolo trans y las chicas trans activistas que están impulsando la medicina traen este discurso de si vas a ser mujer, vas a ser mujer con todo. Yo necesito que los doctores hagan toda la cirugía y todo no sé qué. Lola tanto así que, por ejemplo, la clínica condesa en el DF. Si tú tienes la más mínima duda de que no quieres ser mujer de tiempo completo, sino que es como algo de no es que tiene un cuerpo más femenino, pero seguir siendo hombre. Ya te dicen que no, que me parece súper agresivo, súper rudo y normativo. Y la verdad es que ni modo. Pero bueno, la clínica condesa, entonces tienen que responder al gobierno, supongo. Yo te voy a recomendar que tomes bloqueadores de testosterona para que tu cuerpo no se masculinice más y no necesariamente estás buscando desarrollar aspectos secundarios femeninos. Ahora hay que tener mucho cuidado con los bloqueadores porque también vas a desbalancear tus hormonas y por consecuencia todo esto no lo hagas por mi consejo, sino hazlo porque un buen endocrino te lo recomienda. Ahora, el reto es toparse con un endocrino que tenga la mente lo suficientemente abierta para entender que tú quieres tomar hormonas o quieres cambiar tu sistema hormonal por un motivo drag y no por un motivo de binario y de disforia. Entonces ese va a ser el verdadero reto. Honestamente no se me ocurren nombres que te puedan ayudar, pero por lo menos yo creo que el de tener testosterona baja te puede ayudar para no desarrollar estas características secundarias sexuales que están asociadas con lo masculino y mantenerte en esa posición más andrógina. Pero ahí en adelante no lo consideres ni una... O sea, no tomes mi consejo por favor sin verificar con alguien más porque yo no soy experto en esto. Es solo una opinión lo que te digo. Mucha suerte. Fabio Buenavides pregunta acerca de las constelaciones donde supuestamente se puede curar la homosexualidad. Creo que todas las constelaciones son momentos donde tú actúas situaciones difíciles de tu vida con otras personas. Entonces digamos que si tú tienes una gran pelea con tu papá en vez de ir a lidiarlo con tu papá, vas a un evento donde alguien se hace pasar por tu papá para que tú le puedas decir las cosas a él que te cuesta mucho y de cierto modo practicar y capaz algún día se lo puedes decir a la cara a tu papá de verdad. Y dicen que bajo estas condiciones se puede curar la homosexualidad. Ok, todas, absolutamente todas, todas las tratamientos, cirugías, procedimientos y demás que hablen de curar homosexualidad tienen una tasa altísima, altísima de fallo. Y cuando digo altísima, tienen por ejemplo una tasa altísima de suicidio por frustración. Entonces, comenzando porque la homosexualidad no es algo curable, no es como decir te voy a curar lo mexicano. No, eso que entonces no, no hay ninguna razón psicológica por la cual esto pueda funcionar más que mera presión de grupo y que tú luego aceptes algo que en últimas y por experiencia personal te puede decir no desaparece con solo pensar que se va a desaparecer. Yo creo que las constelaciones no deberían ser legales y hay una cantidad de, bueno, no las constelaciones, que los tratamientos ex-gay y anti-gay, etcétera, sobre todo psicológicos, no deberían ser legales y hay mucho trabajo en el área legal estadounidense justo por esto, porque hay tanto suicidio por culpa de frustración que hacen más daño lo que ayuda. Drax LP pregunta acerca de lo que es el chico en cuerpo de chica, pero sin transición, pero que luego transiciona a chica, o sea, se consentiza y ahora siente que es chica no por decisión y posición, sino porque así lo siento, o sea, se alinea. Básicamente el caso es, digamos que es una persona que de chiquito o chiquita, a ver, vamos a usar los pronombres correctamente. Es una persona que nace y le asignan mujer, pero de chiquita siempre pensó o se sintió y lo vivió como si fuera niño. Por motivos fue quizás a lo mejor muy tomboy creciendo, a los 14 años capaz estaba dos de transicionar, pero nunca lo hizo. Y a los 16 algo le pasó y dijo no, está bien, voy a ser mujer. Y ahora entonces realinea y de los 16 en adelante viene de modos muy femeninos y ahora es muy chica. Es esta persona trans, es la pregunta. Sí, bajo el pretexto y lo que hay gente, así como yo soy una persona trans, male to female, MTF, no de hombre a mujer. Hay gente trans que es female to male, de chica a chico, no de mujer a hombre. Esta persona es una persona trans de mujer a mujer o de hombre a hombre. Bueno, el caso es que sí, claro que sí, sí, existen muchos casos así. Conozco gente que en muchos momentos subió y dijo a transición a mí, después encontró la raíz del por qué se sienten como se sienten o no. O cambiaron sus condiciones en la vida, encontró su confianza y dijo pues la verdad es que ya no voy a transicionar, voy a ir de modos diferentes. A mí me gustaría decir que no hay por qué preocuparse tanto por las etiquetas. No, capaz si puedes decir ahí soy queer, no me digas que soy, no tengo que cambiar mi vida y mis formas y mi modo para vivir y ya pasó lo que pasó y listo. Pero en últimas, sí, yo podría decir y yo le daría el respeto si una persona así se acerca conmigo y me dice yo fui trans, nunca transicioné. Yo te diría si quieres que te diga trans, claro, por supuesto, no hay problema, te doy todo el respeto que se merece el caso. Y si después me dice ahora ya no soy trans, pero quiero que me consideres trans, pues también no. Tanto así como si se acerca una persona entretenida con una experiencia perfectamente masculina en cuanto al estándar de sociedad y me dice soy mujer, pues yo le doy trato de chica. San se acabó, no hay más problema que eso, yo le otorgo todo el respeto que se merece a esta persona. Creo que así es como se debe operar con el caso de una chica así. Y lo importante es siempre y cuando sea alguien feliz, chingón chico raro me pregunta acerca de el tema religioso y acerca de qué pienso yo de la fe. No dice la fe va más allá de ser algo que sea totalmente dependiente de religión. Si tienes fe, entonces serán religiosos o viceversa y no debería ser así. Es que pienso yo. Yo creo que la fe es el problema de la religión porque y esto sirvió como científica, no porque ciencia verso religión, sino porque la fe es un acuerdo social a no pensar. En serio, es oye, ¿por qué pasa esto? Oye, ¿y por qué hicimos tal? No tienes que tener fe, no preguntes más. Es porque no tienes fe que estás haciendo preguntas. Me parece que el verdadero problema religioso es que no es que invitan a no ser curiosos. Nosotros tenemos una vida fenomenalmente bella. O sea, el por qué suceden las cosas, la ciencia detrás de la biología, todo lo que sucede en nuestro universo es muy bello. Pero luego nosotros llegamos y le ponemos una capa de historias encima. Y luego entonces llegó este hombre y dijo aquello y transformó y convirtiós de güey, la mera biología y de la naturaleza está haciendo cambios todos los días. Y nosotros aquí pasamos ignorándola. Bueno, digo dentro de lo religioso, porque decimos a eso no sucedió porque por magia de creación. Si no, eso sucedió porque un personaje dijo que iba a ser así, no un dios. Es bellísimo ver las cosas en acción en ciencia. Pero cuando tú dudas de algo, te dicen no tienes fe y eso entonces ahora es un problema. Yo creo que el tema justo, justo el concepto, o sea, lo que lo que más me choca de la religión, aparte de la violencia que enseña hace todo lo que sea diferente, es a que tampoco enseñan a pensar, sino enseñan a no pensar y a tener fe. Mercurio dice tiene seis años y cree que es trans y pregunta si hay una edad para saber si uno lo es o no lo es. Es una pregunta bien ruda. Hay gente de seis años y de ocho años que se colgó su etiqueta de yo soy otro género y luego buscó transicionar exitosamente. Una chica en particular, muy famosa, Jazz Jennings, creo que transicionó, si no a los seis, a los ocho. Hoy en día tiene show de tele. La verdad es que en últimas lo más importante acerca de saber si eres trans o no es no buscar el sufrimiento, sino buscar el camino, el procedimiento para que las cosas sean más fáciles. Acerca de que si existe una edad o no, si estás muy chiquito, chiquita o chiquite, yo creo que lo único que te recomendaría hacer es detener los procesos que te llevan más en el camino donde no te sientes cómoda o cómodo. Por ejemplo, si estás, si eres una persona con asignada hombre al nacer y sientes que a lo mejor eres chica, pues yo bloquearía testosterona, ¿no? y luego mientras lo piensas y lo ves. Y hay una cantidad, si quieres, búscame en twitter.com slash of course y te puedo recomendar a un psicoanalista o psicólogo que te va a apoyar un poquito para ver si a lo mejor va por ahí, pero conozco gente trans de 70 años que transicionan a los 70 años. Entonces, no te preocupes que tampoco hay edad para transicionar. No es más, lo importante es saber que si es por gusto, pues cuando te quieras dar el gusto. Carolina Cervantes me pregunta acerca casos de arrepentimiento, sobre todo gente que habla en talk shows. Bueno, primero que todo tienes que tener en cuenta que la gente que habla en talk shows les están pagando por estar ahí, así que lo más probable es que estén mintiendo o diciendo cosas que sean de línea, que los productores saben que van a vender, ¿no? Y tienen que causar shock, entonces tiene que ser súper de... Yo era re mujer y ahora soy re hombre. Dejando eso de lado, sí, claro, conozco mucha gente que se arrepiente y yo creo que yo podría decir, es más, te lo digo con toda confianza. Capaz si yo a los 40 decido volver a ser hombre en mi vida y presentarme con Mauricio, de hecho, mis documentos todavía dicen Mauricio y me hable verga, y tomaré testosteronas, pues sí. ¿Eso será? ¿Es un arrepentimiento? No sé. No sé, porque yo ya no vuelvo a ser la misma persona que era antes, ¿no? Yo ya no vuelvo a ser el mismo Mauricio que era antes. Imagínate, después de haber pasado, después de este camino de aprendizaje, es como decir, sí, sí, se arrepintió de su universidad y entonces que la olvidó, ¿no? Así que conozco gente que literal hizo el cambio, lo vivió y después volvió a hacer el cambio y yo creo que en últimas no puedo decir que es un arrepentimiento, sino que buscaron otro norte, volver a ser aún una tercera persona, hombre ahora, otra vez y pues con nuevas cosas encima o en la mitad, ¿no? Que son como adoptaron lo mejor que pudieron de su vida antes de transición, lo mejor que pudieron de su vida post-transición y ahora lo unió, inicio en algo. Así que yo creo que eso es un poco más realista. No existe tal cosa como una reversa trans, pero tanto así como no existe una tal cosa como una reversa tu prepa, ¿no? Espero haga sentido. Chicos, me gustaría aprovechar para nomás hacerles la invitación a que me manden sus historias. Me gustaría darle un espacio a sus historias también en este canal, sobre todo si tienen cosas que han pasado. Le he estado preguntando a gente hace un poquito parte de la demora para grabar videos porque hay gente que dice que te envío videos y resulta que nunca los enviaron. Pero si tienen algo que quieren que yo hable, comente, opine, diga y demás, déjenmelo saber. Mi correo es oph.la o me encuentro en twitter.com. Y ándele. Déjenme saber de sus historias que está cool. Me parece muy bello saber cómo yo pregunto cómo vivirá la gente transnorteña en México, cómo vivirán en Chile, Perú, Ecuador, una historia, una historia, un acontecimiento. Cuando le contaron a su novia la primera vez que se pusieron tacón, no sé, no me importa, puede ser positiva o negativa, pero por saberlo, ¿no? Y si quieren grabarlo, yo los pongo acá y si me la quieren contar y tratar, yo lo regalo acá. Los quiero mucho. ¡Muah!